Y que nos venimos al cielito querido café para ver las diferencias que tenía Starbucks, una marca estadounidense que entre una franquicia 100% mexicana Aquí una promoción de 299 pesos al mes con un café diario bastante chida Quise pedir el mismo café para ver la diferencia entre sabor, allá era el caramel, aquí solamente es café frío con cajeta El brother ya le estaba poniendo el famosísimo gel antibacterial, pero la verdad es que no, es un jarabe para que le den sabor Además me está explicando que usan productos 100% mexicanos, obviamente porque es una franquicia 100% mexicana Quiero tocar un punto que en Starbucks lo preparan con una mayor rapidez, aquí la verdad es que no había tanta gente, se lo llevaba a relax Pero lo estaba haciendo 100% con amor, además el brother era bastante, bastante amable El lugar me parecía muy bonito, además tenían cargadores para el celular, que por cierto ya no tenía pila Mira aquí ya estaba echando mi lechita, con su gelito, miren nada más, aquí ya estaba por terminar, aquí ya le estaba poniendo la tapita Y por fin uno de todos los que he ido, escribió bien mi nombre, díganme que otros lugares quieren que vaya y la verdad es que no hay nada más